Bienvenidos a Resumen de Noticias. Nuestro periodista Carlo Villena estuvo hoy en el Silala, a pocas horas del encuentro de los agentes en la Haya. Estamos en el límite fronterizo entre Bolivia y Chile, por donde por ahora pasan las aguas del Silala. Se tiene previsto que este 17 de octubre la Corte Internacional de Justicia sostenga una reunión con los agentes de ambos países a fin de definir cuál será el curso de litigio planteado por el vecino país. Lo más importante es que nosotros tenemos la razón y creo yo, en base al fundamento jurídico, al fundamento científico, es donde vamos a poder demostrar, la madre naturaleza va a encargar nomás de manifestar y de decir que estos son bofedales y no son río internacional. Lo que corresponde es que mañana, con presencia de ambos agentes, tanto de Bolivia como de Chile, se tenga que hacer un cronograma respecto a los diferentes alegatos escritos. A pocas horas de que agentes de Chile y Bolivia se reúnan en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la demanda del Silala, opositores creen que se debe cambiar al equipo jurídico. Primera, replantear nuestro equipo jurídico. No podemos continuar con los mismos que fracasaron, ¿no es cierto? Segundo, nosotros exhortamos al gobierno a trabajar en unidad. Sea bueno o malo el resultado, seamos corresponsables todos. La mano cancillería ha manifestado que no va a haber cambios al respecto. Nosotros estamos seguros, convencidos, de que el equipo que ha trabajado, que está trabajando hasta ahora, su respuesta ante la demanda de Chile será absolutamente importante, contundente. Y además de eso, nuestra contrademanda que le hemos planteado, esperamos que, con mucha seguridad, que la Corte esté a favor nuestro. El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, exhorta a las autoridades de Chile a sentarse a dialogar sobre la reivindicación marítima. Lo de Chile es algo importante. Nosotros, en todo caso, consideramos que la palabra la tiene Chile. Y Chile debiera abrirse a la exhortación, a la invocatoria, a encontrar una solución dialogada que ha dispuesto la Corte Internacional de la Haya en su pronunciamiento que ha dado en pasadas semanas. Cambiamos, cinco efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta fueron internados en una clínica de Santa Cruz. Los análisis determinarán si están infectados con el antivirus. Ellos han sido trasladados por cuestiones de problemas estomacales, trastornos estomacales. Seguramente, hasta el curso de los días, van a ser los facultativos, los médicos, que van a establecer si se trata de antivirus o no. Sin embargo, nosotros hemos mandado personal especializado para que realicen las recolectas de algunas evidencias que sirvan para su análisis y establecer de qué se trata. Cinco miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, cinco, tres policías y dos militares, los mismos que se encuentran ya hospitalizados, con diagnóstico reservado en función a los males que les aqueja. El Servicio Departamental de Salud informó que hasta el momento hay diez casos confirmados de antivirus y treinta y cinco sospechosos. Se han identificado tres campamentos. Los técnicos vectores han ingresado a hacer primero lo que correspondía a la desinfección, a evacuar sobre todo a las personas que estaban dentro de estos campamentos. Se han logrado evacuar algunos a Santa Cruz, a Cochabamba, a los que tenían los casos, los signos y los síntomas más fuertes, sospechosos. Y al resto se ha instalado también equipo del ministerio en el cual se les está tomando las muestras de laboratorio para mandarlas a La Paz. Hasta el momento hemos tenido diez casos confirmados con laboratorio. Veinticinco de los, veinticinco casos sospechosos que han sido evacuados y están siendo evacuados todavía hasta Calanavi y La Junta. Y un total de ochenta muestras que se han tomado en estos tres campamentos. Ellos observaron el artículo cuarenta de la reglamentación que advierte que solo los militantes de un partido pueden impugnar a su candidato. Sus aliados tomaron la delantera y ya presentaron un primer recurso ante el Tribunal Constitucional. Nosotros buscamos que se anulen varios artículos de la ley de organizaciones políticas porque son inconstitucionales y porque el Tribunal Electoral no se ha pronunciado de forma correcta ni siquiera sobre el reglamento ayer. Tres artículos, dos disposiciones transitorias y ocho numerales de la disposición transitoria primaria. Pero entre ellos que se anule la primaria. Sí, que se anule la primaria convocada para enero del diciembre. Para cuatro. El gobierno por su parte cumple con tranquilidad las tareas necesarias para la presentación de los libros llenados por sus militantes. El plazo vence la próxima semana, el miércoles veinticuatro de octubre. Razón por la que los partidos opositores también buscan cumplir con este requisito. Por ejemplo, el PRI ingresó al Chaparri y militantes del MAS los atacaron. Según este partido se trató de un hecho aislado. El derecho de la presidencia advierte que la época electoral que ya iniciará dará paso al debate y apagarán las voces de confrontación. Lo importante creo es que ya empiezan a aparecer candidaturas, empiezan a aparecer candidatos. Eso es bueno para la democracia, eso es muy bueno para la democracia, porque creo que es preferible eso. Que nuestras diferencias las resolvamos en las urnas, democráticamente, y no a través de la confrontación y el enfrentamiento. Tomen en cuenta el siguiente cronograma. Fechas hito para las elecciones primarias. El viernes diecinueve de octubre, convocatoria a elecciones primarias. Miércoles veinticuatro de octubre, último día para la presentación de libros de militantes. Martes trece de noviembre, registro de alianzas de partidos políticos. Viernes veintitrés de noviembre, último día para la obtención de la personería jurídica de las organizaciones en trámite. Seguimos revisando este cronograma. El miércoles veintiocho de noviembre, inscripción de candidaturas para las elecciones primarias de binomios presidenciales. Sábado ocho de diciembre, publicación de las candidaturas habilitadas. Y el domingo veintisiete de enero, la elección primaria. El ex vicepresidente de nuestro país, Víctor Hugo Cárdenas, agradeció la invitación del Movimiento 21F. Afirma que se va a reunir con Unidad Cívica Solidaridad, así como también con otras organizaciones políticas. Una respuesta oficial la dará durante este fin de semana. Las invitaciones surgieron en Santa Cruz de la Sierra. El ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, asegura que las mismas son una muestra de que la unidad del país puede salir adelante. Yo recibo ese pronunciamiento, entiendo que han sacado un documento con una inmensa gratitud, porque proviene de jóvenes y mujeres de Santa Cruz. Tenemos un mensaje de aliento, de reconocimiento a una persona como yo, indígena Aymar, de los titulados. Aún no recibió todo el documento que hizo público la mañana del martes el Movimiento Ciudadano 21F, que oficializó la invitación a Cárdenas para que sea su candidato en la elección presidencial del próximo año y represente a esa agrupación en todas las instancias que sean necesarias para defender los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. Pero también el líder de UCS, Johnny Fernández, ofreció esa sigla para que Cárdenas también compita por la silla presidencial. ¿Aceptó o no? Le consultó la red ATV al ex vicepresidente. Yo voy a conversar con él los alcances de ese objecimiento, del cual le agradezco a Don Johnny Fernández, y a todo el país nos conviene que Evo y Álvaro se hagan a un lado. Y logrado eso, pues habrá mejores condiciones para que el proceso electoral sea imparcial y realmente democrático. Así, Cárdenas da cuenta que aún hay conversaciones entre todos los partidos políticos y plataformas, y que estas no son recientes. Pide que el principal objetivo que sea es que se respeten los resultados del referéndum del 2016, y con ello inhabilitar a Evo Morales y a Álvaro García Linera. En otra información, el gobierno se muestra optimista con relación al resultado que se puede obtener de la demanda por las aguas de Silala en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Un elemento en el Silala, nuestra responsabilidad como equipo internacional y nacional técnico se está cumpliendo en los tiempos establecidos, etc. Y Chile lo que pretende es hacerle creer a su población que va a utilizar el resultado de la Haya a su favor también en relación al tema Silala. Y eso también es falso. Los agentes de Bolivia y Chile acudirán este miércoles nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia, esta vez por la demanda del vecino país por las aguas de Silala, para tratar temas procesales y de plazos. Chile presentó el 2016 la demanda de la Haya con el argumento de que las aguas de Silala forman un río internacional. Bolivia sostiene que se trata de manantial que nace de bofedales de nuestro territorio. Bolivia no logró resultados positivos en la demanda marítima presentada contra Chile en la Haya, y ese es el antecedente que lleva a pedir el cambio del equipo jurídico internacional por parte de la oposición. Si pierdes por goleada, no tienes que repetir, pues tienes que contratar a otros jugadores. Pero bueno, deben tener algún tipo de tratos que les hayan garantizado que se puede ganar una demanda. Hablemos del doble guinaldo, vea cuáles son las reacciones de algunas autoridades en el sur del país. Desde el punto de vista del gobernador, el segundo guinaldo llegaría a afectar considerablemente al sector privado en el sur del país, principalmente a los micro, pequeños y medianos empresarios, ya que según el análisis económico realizado por la gobernación de Tarija, en este departamento no existen las condiciones adecuadas para este beneficio. ¿Y cuál es la consecuencia? Se cierran empresas, ¿cuál es la consecuencia? Finalmente se despiden a trabajadores, pero está claro que estamos muy lejos de un crecimiento del 4.5%, lo tengo que decir con absoluta honestidad, sé que estamos en un proceso de recuperación. De la misma manera el subgobernador de cercado, Johnny Torres, alertó que los problemas por el segundo guinaldo se verán desde todos los sectores. El problema de la distorsión no está, no necesariamente hay. Nosotros pagamos obras, por ejemplo, y en los presupuestos de obras había un solo guinaldo. Ahora van a entrar dos guinaldos. O sea, vamos a tener problemas de todo nivel. Los empresarios privados persisten en pedir al presidente Evo Morales no pagar el segundo guinaldo. Nosotros mantenemos el no pago por el hecho de que las condiciones no las tenemos favorables. Pluridad. El denunciante ha aprendido. Esa es la situación de Rommel Cardoso. Estoy tranquilo. Lo dije hace un mes atrás, más o menos, en la Felsis, en la calle Sucre, ¿no es cierto? Si el prece de la libertad del doctor J. Fernández es mi cabeza, ya la tiene. Y lo dice con firmeza, acudió al llamado de la Fiscalía como denunciado y terminó siendo aprendido. Rommel Cardoso no ve tras su aprehensión más que la venganza por haber filtrado el audio en el que la ex jueza Patricia Pacajes denunció la presión de la Fiscalía para condenar a un inocente. Yo dije y lo sostengo otra vez, jamás fue mi intención hacer daño con ese audio. Nunca, jamás. Pero tampoco podía permitir que una persona inocente, ya le han arrancado cuatro veces de su vida, ya querían tenerlo veinte y aumentarle diez más. Cardoso fue aprendido por violencia familiar y doméstica. Su denunciante, Patricia Pacajes, ex presidente del tribunal, décimo de sentencia y expareja de la hora ya detenido. ¿Quién ordenó su apremio? La Fiscal Elizabeth Zambrana evitó primero contacto con la prensa. Pero tras la insistencia escuetamente afirmó que correspondía el apremio. Es un hecho de violencia familiar en contra del señor Rommel Cardoso y que según los elementos suficientes de convicción se ha procedido a la aprehensión. Se le va a poner a disposición del juez contralor con el requerimiento que corresponda. ¿Qué elementos, qué evidencias había presentado, doctora? Por favor, señora, le ruego. Ya, ya se ha manifestado lo antes de estar. Suena hasta ridículo eso, ¿no? Si es así, ¿por qué no ha denunciado en su momento? ¿Por qué denuncia cuando hago público el audio? Sí, lo entiendo. Cardoso fue trasladado a celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía pide cárcel para la exoguesa Patricia Pacajes por revelar detalles del caso Alexander. Sí, efectivamente el día de hoy en horas de la tarde se ha presentado la imputación formal en contra de la doctora Patricia Pacajes. La imputaron por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Fue denunciada por el Consejo de la Magistratura luego de que admitiera que la voz del audio donde revela haber condenado a un inocente es suya. La Fiscalía dice que existen riesgos procesales por lo que pidió cárcel contra la ex jueza Patricia Pacajes. Existen los suficientes elementos de convicción que demuestran probablemente la autoría de la ahora imputada. Existen varios elementos, prueba testifical, tenemos testificales, tenemos también prueba documental que acreditan, repito, estos extremos. Pacajes declaró en calidad de acusada en el psiquiátrico de Miraflores. Desde haberse informado que la ex magistrada fue dada de alta, su abogado confirmó que continúa internada en el nosocomio. El médico tratante ha dispuesto su alta, sin embargo no se ha firmado aún el alta. Ese es el estado del trámite de la situación médica de la doctora Pacajes. ¿Continúa en el... Entendemos que sí. De noticias. La policía retomó el control en San Matías, Santa Cruz. Varias personas armadas fueron aprendidas y se decomisaron sustancias controladas. Sí, hemos tenido más de, bueno, 21 casos que se han atendido de algunas, sobre todo, faltas, contravenciones y algunos hechos delictivos, como es el... Ya han sido prácticamente el primer día del operativo, han sido encontrado en una moto dos personas que uno de ellos andaba armado con un arma de fuego. No, lastimosamente no ha sabido explicar, está en proceso de investigación y luego se ha procedido en un bus de servicio público al decomiso de 10 paquetes de pasta base. Es importante ya el retomar la presencia policial en la zona para poder realizar un mejor trabajo. Los empresarios del país se reunirán este miércoles a nivel nacional. Desde Chukisaca los empresarios rechazan el pago del doble guinazo. La determinación del Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se realizará mañana a las 3 de la tarde en la confederación y veremos que nuestras voces sean escuchadas especialmente como departamentos más deprimidos de la zona de la región del sur. Hemos conversado con la Federación de Empresarios Privados de Potosí y de Federación de Empresarios Privados de Tarija que están igual en las mismas condiciones sosteniendo que no se puede cancelar el doble guinazo. Esto es inviable para estos tres departamentos que hemos tenido tantos problemas en esta gestión y sobre todo no hemos alcanzado ni el crecimiento ni la media del crecimiento que tiene determinado el gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia programa audiencias cautelares para el 14 y 19 de noviembre por los casos Orbisat y Reforma Educativa. En el primer caso se ha señalado audiencia en medidas cautelares para el 14 de noviembre en horas de la tarde y para el segundo caso para la fecha 19 de noviembre también en horas de la tarde. Está el señor Gonzalo Elías Méndez y otras personas además de otras personas existen los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, contratos lesivos al Estado, entre otros delitos. En el segundo caso, en el caso Reforma Educativa, está el señor Isaac Maidana. A Roma el Cardoso fue aprendido este martes por la denuncia de la ex jueza Patricia Pacajes acusado por el delito de violencia psicológica. En el distrito policial 4 de la zona sur de la ciudad de La Paz se encuentra en calidad de aprendido Rommel Cardoso quien habría hecho público el audio de la ex jueza Patricia Pacajes en el caso B.B. Alexander. Confío en la justicia boliviana, yo sé que esto se va a arreglar, ¿no? Bueno, mi principal crimen, mi principal delito ha sido exponer este audio. Cerca del mediodía, Cardoso se sentó a declarar en calidad de sindicado frente a funcionarios del Ministerio Público. Por la denuncia se un contra por el delito de violencia psicológica. En las próximas horas la Fiscalía prepara su imputación formal. El acusado será trasladado a celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Los existentes como la denuncia, la declaración de la denunciada que constituye un testimonio de credibilidad dado su estado de vulnerabilidad, el informe psicológico y también la conducta del señor Cardoso en este caso. El abogado de Cardoso, Boris Espinosa, explicó la situación legal de su defendido. Espera la resolución de imputación formal que hasta horas del mediodía no había sido entregada. El juez es el que determinará la situación jurídica de Rommel Cardoso. Después de tomarle la declaración, ella manifiesta y ha sacado una resolución fundamentada de aprehensión donde manifiesta que existen los suficientes elementos de convicción para determinar el actual del señor Rommel Cardoso en el delito de violencia psicológica. Este martes se conocía la alta médica para la ex juez Patricia Pacajes para que abandone el hospital psiquiátrico luego de estar internada hace varias semanas por una depresión severa. Días después, que se conocía el audio donde afirmaba la inocencia del médico Jerry Fernández en el caso Alexander. La detención de Rommel Cardoso genera reacciones en políticos y señalan que la justicia será quien determine la situación legal de la persona. Es la calidad de justicia que tenemos. Eso es lo que nos deja el fiscal general saliente y el fiscal blanco que está inmiscuido en todo este drama. El órgano judicial, sobre todo el Consejo de la Magistratura, están dando un mensaje totalmente negativo y están dañando la sensibilidad del pueblo boliviano. Cada vez más se aleja su fe del ciudadano boliviano con la justicia. En Colcapirua, Cochabamba, hayan a un recién nacido que fue abandonado en un lote baldío. Doña María caminaba próximo al cerco de un lote baldío y alcanzó a escuchar el llanto de un bebé. Al mirar entre los arbustos, vio un pequeño bulto. Asustada, buscó ayuda de los vecinos. Don José, que se encontraba próximo, decidió ir al lugar. Al revisar, encontró una manta vieja y unas mantillas. En medio estaba un bebé varón, recién nacido, aún tenía el cordón umbilical, estaba cubierto por hormigas. Y al verle que estaba en el sol y lleno de hormigas, decidí alzarle e inmediatamente llamé al 911. Y en semejantes condiciones, este problema ni siquiera no asombra nada y hay un sector lleno de bichos. Una pena, pero gracias a Dios, ha habido la señora que la ha encontrado, vine a recoger y con la ayuda de todos los vecinos del lugar. Preocupados por su estado de salud, decidieron trasladarlo a otro lugar. Las mujeres le quitaron todas las hormigas y les realizaron una limpieza. De esta manera, los profesores del lugar, pues han decidido llevarle al hospital para que les revisen, porque es recién nacido el bebé. Y pues, ojalá que se encuentre bien el bebé, ¿no? Posteriormente, en un vehículo lo trasladaron al hospital de Colcapirua para que reciba una atención médica. Este hecho generó conmoción entre la gente de la zona de Sumumpaya Sud. El presidente del estado entregó este martes en la Plaza Murillo nueve movilidades al Consejo Nacional de Aiyus y Marcas del Collasuyo afín al movimiento al socialismo. En un acto que se desarrolló en Plaza Murillo, los originarios recibieron los automóviles que deberán ser usados para esa organización social en cinco regiones del país. Gracias.